Para empezar el día, Jalapa. El paso del Frente Frío número 23 dejó heladas en distintos municipios de Veracruz este fin de semana. Principalmente se trató de demarcaciones ubicadas en la región del Cofre de Perote y Pico de Orizaba. En el caso de Jalapa, el termómetro marcó 5.6 grados Celsius. El titular de la Secretaría de Educación del Estado, Senyacen Escobar García, afirmó que los robos a escuelas de Veracruz bajaron durante las vacaciones decembrinas. Indicó que la dependencia a su cargo únicamente recibió siete reportes de robos a planteles de los municipios de Tuxpan, Coatzacoalcos y Veracruz-Puerto. Este fin de semana inició la reparación del pavimento que una empresa de telefonía dañó en la zona de Montemagno. El ayuntamiento de Jalapa había interpuesto denuncias en contra de la empresa que rompió el pavimento. El daño a las losas de concreto rebasó un costo de 30 millones de pesos. Este sábado y domingo se realizaron trabajos de reparación de superficies y colado en el puente Miguel Alemán, como parte de la rehabilitación de pavimento que realiza el ayuntamiento en la avenida Lázaro Cárdenas. Ante ello, la Administración capitalina reiteró el llamado a la población para programar tiempos de traslado, utilizar vías alternas o evitar la zona. Las acciones se extenderán hasta este lunes 16 de enero. A través de su comunicado dominical, la Arquidiócesis de Jalapa se pronunció a favor de la familia como un eje fundamental para todo el desarrollo integral de la sociedad. A su vez, afirmó que la violencia y la impunidad podrán erradicarse si se toma con más seriedad y responsabilidad el valor y trabajo positivo de la familia. Para empezar el día, Jalapa.